El tema de los operativos, que generalmente los estamos concentrando en esta época en los sitios tradicionales de interés turístico como el Cañón del Conveima, el Totumo, especialmente el Salado. También es importante que, y tras el nuevo decreto que Presidencia despidió aproximadamente hace mes y medio, estamos concentrándonos sobre todo en conjuntos residenciales, ya que sabemos que particulares, especialmente para esta época, presten de alguna forma el servicio de alojamientos. Hay que recordar que según encuestas del DANE, el 67% de las personas que se desplazan por turismo en el país se quedan en casas de familiares, amigos y en zonas que no son precisamente de la formalidad en el tema de alojamiento. Por ello es que nos estamos concentrando en los conjuntos, recordándole a los administradores de propiedad horizontal la necesidad de informarnos, ya sea a la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, a la Policía de Turismo, si se está presentando o se está prestando mejor ese tipo de servicio en esos conjuntos. Hay que recordarles también a las personas que, por algún motivo que quieran realizar esa prestación de servicio, que ya se deben registrar en el Registro Nacional de Turismo como persona natural para ofrecer esa actividad, y que antes de eso deben informarle al administrador de propiedad horizontal, ya que debe haber, digamos, un documento de la Junta de Copropietarios que autorice al conjunto que esos propietarios tengan, pues, digamos, la facultad de prestar ese servicio de alojamiento. ¿En cuanto a esos conjuntos, ya recibió usted alguna denuncia? Por ahora no, hemos hecho un tema de sensibilización, los administradores, pues, no nos han manifestado que específicamente hemos visto alrededor de unos 10 conjuntos que estén prestando este servicio. También, digamos, le hemos dado un margen de tiempo, pues, para que ellos también investiguen e indaguen de pronto qué propietarios, pues, están prestando este tipo de servicio, porque, pues, de entrada ellos no saben directamente. Mira, todo depende del nivel de servicios que requiera un turista. Hay que pensar y ponerse en el lugar de un viajero. Generalmente, la persona, cuando se desplaza, ¿qué quiere? Está en un lugar seguro, que lo atiendan y que encuentre con una serie de servicios. Por más que tengamos un conjunto que sí puede tener un diferencial de precio mayor al de un hotel, un hotel o una finca turística que tiene toda una infraestructura diseñada para esto va a ofrecer una mejor calidad de servicios y garantía. Aquí lo que el gobierno nacional hizo con el decreto es regularizar una situación que se viene presentando, pero, en últimas, el turista decide a qué nivel de servicios quiere acceder. ¿Qué recomendamos siempre? Pues, que acceda a lugares formales que le permitan conocer de primera mano la oferta, ¿verdad?, de naturaleza, de actividades que tenemos programadas por la administración durante toda esta temporada navideña. ¿Qué tiene que hacer el dueño de un apartamento que tenga todos los servicios, que esté en un barrio de un estrato alto, que cuente con piscina, para poder poner en arriendo su apartamento, como sucede normalmente en la costa o en Cartagena? Bueno, en primer lugar, tiene que mirar si la Asamblea de Copropietarios tiene algún documento donde autorice a los propietarios del conjunto ofrecer su bien, su inmueble, para este tipo de servicios. Si efectivamente, pues, está aprobado para tal fin de parte de la Junta de Copropiedad, entonces ya esta persona tiene que dirigirse a la Cámara de Comercio Local, en este caso de la Cámara de Comercio de Ibagué, y empezar a adelantar todo el tema de la plataforma para sacar su registro nacional de turismo. En su defecto, cuando, digamos, no está presente en algún documento de las asambleas de la Junta de Copropiedad, tener la facultad para ofrecer ese servicio, pues, ya es un tema interno del conjunto. Llevarlo donde el administrador, que el administrador convoque una Junta de Copropietarios, y ahí verán si le aprueban o no. Pero es importante aclarar esto, y para los administradores de propiedad horizontal, conjunto que no reporte este tipo de servicios, se ha envuelto una serie de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, sanciones que van de carácter personal para el administrador de la copropiedad. Las fincas, digamos, que se dedican a este tipo de actividad, hay que partir de que generalmente una finca es de la propiedad de una persona individual, o de una familia, o de un matrimonio, puede ser así. Las fincas tradicionalmente tienen que hacer el proceso de registrarse como vivienda rural. Esa es una categoría que está dentro de la ley en cuanto a prestadores de servicios turísticos. Es muy diferente la figura, digamos, de la persona en su apartamento, porque básicamente es una persona natural que está aprovechando temporalmente, ocasionalmente, su propiedad para este fin. Pero una finca que yo le adapto piscina, le adapto restaurante, le adapto una serie de cosas, es porque ya veo que quiero implementarlo para un negocio permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!